Saludos, buenas. En esta ocasión me voy a referir a nuestras instituciones de la seguridad del Estado y todos los ciudadanos. Llámese Policía Nacional, Cuerpos Castrense, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Policía Nacional, encargada de la seguridad, el decrim, todos ellos. Aplaudimos la buena decisión, la buena actitud de nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader Coronas. Por este medio le quiero informar a cada uno de esos miembros de cada institución de nuestro país, República Dominicana, que la buena actitud del presidente se le aplaude. Excelente, muy bien. Qué bueno que están tomando en cuenta, que ya está bueno para tener esos infelices pasando la mil y una por ahí, ganando dos pesos. Y qué bueno que se han tomado en cuenta. Y también quiero destacar que es muy importante darle a entender a nuestros policías, guardias y militares que la buena actitud del presidente se le aplaude. Pero hay un punto clave que no se le ha dado a entender. No sé que no se le ha dado a entender. No le han explicado claramente que quien les paga no es el presidente. Es el pueblo. Ustedes no cobran del bolsillo de ningún presidente. Policía Nacional, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, todas las instituciones cobran de los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos. Entonces, por ende, nosotros no merecemos el respeto, el trato necesario como lo que somos, ciudadanos contribuyente al país. Ahora, bien. También quiero darle una, si se diría una sugerencia a nuestros ciudadanos que ya está bueno de que estemos viendo la policía como que son enemigos de la ciudadanía. No. Ellos andan haciendo un trabajo y recuerden que nosotros, muchos, no le guardamos el respeto que se le debe de guardar a la autoridad. Entonces, por ende, ellos se ven en la obligación de que si usted no entiende, hablándole, que usted tenga que entender dándole macanazos. Entonces, para que eso no suceda, trate de andar con su licencia, con su malvete al día, con su todo al día, háblele al policía como que él es la autoridad, no como que usted es que anda con la autoridad. Todavía usted tenga un carnet de la policía o sea un oficial e identifíquese, llegue hablándole como personas, como personas civilizadas y normales y no como que ellos andan molestando. Ellos no andan molestando, ellos están cumpliendo con su deber. Ahora, si un policía le falta respeto a usted, entonces ya usted sabe que definitivamente usted está hablando con un animal. Sea usted el inteligente en ese momento, trate de hacer las cosas bien. Si no quiere llevar preso, dígale, lléveme preso. Luego usted buscará la forma de salvar su vida de una manera o de otra, porque si usted se pone a ebrio y agrio con un animal de alguna institución que le esté hablando, entonces ya usted terminaría dándose galleta y trompada y patada, como yo lo vivo viendo a diario. Quiero que sepan que la persona que tenemos principios, que somos luchadores, que queremos nuestro país, ninguno, no prestamos para faltarle respeto a la policía ni a ninguna entidad de seguridad del país. Usted puede ser el policía que más bruto de la bolita del mundo, pero por lo menos no deja entender que usted es el más bruto de la institución. Por lo menos actúe como si usted fuera el más inteligente y sacará mejor provecho. La ciudadanía lo condecorará, aunque ninguna de las instituciones lo condecore ni nada, será identificado por la ciudadanía. Este es un policía ejemplar, este es un cabo ejemplar, este es un coronel ejemplar. Entonces, que le quede bien claro, policía nacional, todas las instituciones de seguridad, es el pueblo quien le paga con las contribuciones, no es ningún presidente, no es ningún senador, es del dinero del pueblo que te le cobra. Nosotros somos los contribuyentes, por favor, trátenlo como si somos los contribuyentes, no como que somos los enemigos de la policía, no. Ahora, el que no quiera escuchar, pues, obviamente que tiene que aplicarle los códigos de la justicia, de la policía, de lo que sea. Pero por favor, yo quiero que algunos de ustedes que tengan un policía, que sea de la familia, que sean amistades, por ejemplo, yo tengo muchísimos cabos, sargentos, coroneles, que son mis amistades, que los conocí en Andorio, Villas del Mar, San Pedro de Macorís, en alguna ocasión en Boca Chica, en la capital donde quiera, en Santiago. Fíjense que tienen principios. Por ahí conocí un policía que ahora es un ex-policía, se llama José Zorrilla. Tremendo, excelentísimo policía. Tal vez renunció porque hay muchas cosas que suceden en las instituciones que los policías que son serios y que tienen principios no soportan ver tantas injusticias con la ciudadanía y tantos trueques, tantos macos y cacatas que ya está bueno para que cada vez que hay un robo, un atraco, haya un policía involucrado, que la pistola que andaba el delincuente se la adquile un policía. No, 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 hay que dejarse de todo eso. Ahora ustedes van a cobrar bien, regular, corrente, hagan las cosas mejor. El que no, el que crea que no pueda sobrevivir con lo poco que ganan las instituciones, pues que abandone eso y según que un trabajo mejor, pero que no cometa el grave error de estar haciendo cosas que no vienen al caso. Muchas gracias, espero que este video lo hagan. Llegar a los policías, los guardias, los cadentes y todos que tienen que este servidor que está aquí, mírenme bien la cara, no es un enemigo de ninguna institución, pero vamos a hacer las cosas mejor por un mejor país. Nosotros los ciudadanos vamos a respetar nuestra policía, nuestros guardias. Todos merecemos respeto, ok, aquí no hay enemiguesa, no hay demás, ni con policía, ni con nadie. Lo que queremos es un mejor país, que cuando un extranjero vaya de vacaciones, vea que nosotros no somos, no estamos en una cueva de indios, que no somos personas tercer mundistas, no, que somos dominicanos, que tenemos orgullo por nuestro país, que en cualquier país del mundo que nos preguntan, ¿es dominicano? Sí, a mucha honra. Tenemos la mejor policía, tenemos los mejores ciudadanos. La basura, no la tiramos en el suelo, la tiramos donde haya que depositarla. Sí, soy dominicano y que se sienta orgullo de eso. Que Dios le bendiga a todos y espero que el todopoderoso, colme de bendiciones a cada uno de ellos, que vea este video y lo comparta, y le den like y se suscriban a mi canal de principios y valores, para que de esa forma seamos un país más organizado, de esa forma poder tener una policía organizada y unas instituciones que se merezcan el respeto, porque usted no puede exigir respeto sin usted respetar a los demás. Entonces, por ende, vamos a ser recíproco, vamos a respetar para ser respetados. Bendiciones para todos.